Nuestro amigo Víctor, preparándose para hacer su vuelo. Hay bastante movimiento hoy día. El vuelo de aviones, no sé si se escuchan. Pero, estamos todos participando. Así que yo creo que estamos bien. Bueno, ahí está su dron. Vamos a acercarlo. Bueno, ahí está. En preparación, ya está encendido ya, esperando su manipulación de su máquina. Vamos a bajar acá, preparando su vuelo. Ahora vamos a tirarlo hacia donde está la máquina. Ahí vamos. Ya está casi preparado ya. Está a punto. Ahí está preparando su máquina. El día está súper, súper bueno para los vuelos. Y no se siente bien, todo no se escucha nada. No se mueve el movimiento de hoja. Así que está ideal para volar. Lo que se perdió en el chiquillo, pues no venir. Vamos a acercarlo. Excelente, excelente, Roma. Allá se fue el Air 2S de Víctor. El día estáis. El día estáis. Lo que se fue el Air 2S de Víctor. Lo que se fue el Air 2S de Víctor. Esa es una fase, muy bueno para poder poderilar. ¡Suscríbete! 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 ¡No me esta viendo? Ahora sí Chicos Aquí vamos Ok Estamos usando Lichi Vamos a ver Como resulta esto Estamos haciendo una prueba Acuérdate de todo este campo hasta donde nos dé los pies para que hagamos la prueba con leche. Disculpe, perdón. Este es el Mini 2, por si acaso. Estoy usando este. Lo estoy en poca distancia para que se vea un poco mejor la imagen y no se vea tan lejos. Yo estoy caminando por la Laguna Carén, por un territorio lejos del lago, alejándome del lago o la laguna. Y hay un camino aquí, hay un camino de tierra por dentro, que aquí hay una barrera, una reja que ustedes ven aquí, que pertenece a esto, pero van a ser otra cosa, que hay unas excavaciones más encima de ahí y no se que van a hacer. El bronce se mueve bastante, se mueve con el viento, pero no hay tanto que te guía, así que es lo normal. Pero estoy probando leche porque no lo enfoca bien, siempre me enfoca en la orilla de la pantalla. Y se va moviendo al yo caminar hacia adelante, se va moviendo más y se refleja y se acerca. Pero no se si se nota en la pantalla. Cuando yo me devuelva, no se que actitud va a tomar el dron. Supongo yo que va a ponerse al lado, para el lado, para el lado de allá, al lado derecho mío, cuando yo me de vuelta para el otro lado. Aquí ya se acerco un poco más y ahora se aleja un poco más. Que yo me acerco al, al, a la barrera que hay aquí y él se aleja de mí. Si yo me alejo de la barrera, se va a acercar a la barrera, y por eso yo no quiero acercarme a la barrera. O sea, alejarme de la barrera porque se puede acercar el dron mucho a los palos que hay ahí. Ahí hice una modificación, se hizo para allá y para acá. Me parece que vamos bien. Ahí agarró un poco de viento porque va retrocediendo. Ahora que voy a devolverme, vamos a ver qué es lo que hace. Me doy vuelta para acá. Y se va hacia la izquierda. No sé si pasará por los palos. Sí. Sí. Va a pasar, va a pasar al lado, al frente mío. Está pasando al frente mío y se pone al lado. Creo raro la actitud que tiene. Ahora no sé si me ven a mí. Ahora está, está delante mío. Está delante mío. Al darme vuelta yo. No sé si me pueden mirar. Ahora se puso a la izquierda mío, como yo le dije antes. Se demoró un poco en hacer esto. Vamos a alejarlo un poquito porque viene un vehículo. Así que, bueno, estoy experimentando con el lichy. Hace tiempo que no lo usaba. Y no sé cómo estará ya actualizado. Porque lo actualizan cada cierto tiempo, pero yo como no he tomado mucho asunto, el lichy lo dejaba de lado. Pero ahora estoy retomando de nuevo. Por lo menos yo me veo perfectamente en el centro ahora de la pantalla. Si es que no me equivoco. Sí. Estoy en el centro de la pantalla. Y me voy acercando para el lugar donde estaba yo de inicio. Vamos a escuchar ruido de aviones. Se cruza en aviones. Hay tres aviones en vuelo. Están más arriba que el dron. Pero ahí se escucha. Así que no hay ningún problema. Hasta el momento va bien el dron. Ahí me gustó esa actitud. Me tiene más centrado. Se corre hacia la izquierda. Se mueve para la derecha. No sé si se nota en la cámara. Ahora se va a poner delante mío. Se puso delante de mi obra. Ahora se pide para la izquierda. Tiene movimiento raro. O sea, no son torpes los movimientos. Porque tengo el espacio libre. Yo no me preocupo mucho porque no va a tocar en ninguna parte. Si es que llegara a moverse para el lado izquierdo o para el lado derecho. Ahora no sé si me tiene enfocado. Parece que sí. Ahí recién me tiene enfocado y se cambió para otro lado. Está bien cerca mío. Y ahí se va a ir acercando, se va a ir alejando ahora. Está bien cerca mío. Ya me desenfocó. Ya me veo la pura parte de arriba nomás. A ver, vamos a esperar que se aleje un poco. Ahí sí. Ahora voy caminando. Ahora no sé si me atreva a pasar para allá porque hay un árbol atrás del dron. Hacia delante mío que estoy caminando. Y puede tener algo errático. Ahí se alejó. No sé si me está tomando a mí. Ahora se va a mover de nuevo. Ahí se paró. Qué ofendente mío. Ahora se mueve de nuevo. No tengo ninguna cámara para mostrarle. Pero se mueve bastante. No sé si se va con el viento. Voy a moverme hacia la izquierda. Ahí se va a mover el dron. Vamos a ubicarla este. Ahí se acercó al lado mío. Y voy caminando hacia allá. Voy a levantarlo un poquito. No sé si me tiene enfocado o no. Parece que no. Está muy cerca mío. Lo voy a alejar un poquito. 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 Me doy igual. Y ya he metido. Lo voy a alejar un poquito. Lo voy a alejar. Lo voy a alejar un poquito. Lo voy a alejar. esta prueba de leche